Bien, estamos con el autor del segundo gol, la figura para nosotros del partido, Tata. Qué partido importante ganaron hoy. Sí, durísimo. La verdad que, bueno, pudimos ir con esta racha de victoria que era importante y hasta un gran rival, ¿no? Se abrió de entrada el partido, lo tenían controlado, pero ese gol apenas comenzó al segundo tiempo complicó todo otra vez. Sí, menos que nos golpeó también porque ellos salieron un poco más, nos empezaron a agarrar un poco a la mitad de la cancha y sentimos un poco el impacto, pero bueno, lo seguimos buscando y lo encontramos en el final. Nunca regala nada, es un equipo a Tristán que presiona en todos lados, un equipo que está arriba por algo también. Sí, son jugadores de experiencia, de buen porte y bueno, lo hacían notar, pero bueno, tengo que sin hacer un partido muy vistoso merecimos la victoria, ¿no? Tata y el que entra juega bien, eso es fundamental, porque no son un equipo largo, pero es importante esto. Somos un grupo, somos un grupo, siempre lo recalco. Se los dije antes del partido que había que redondear la buena semana que habíamos hecho, habíamos privado de estar con la familia un día, nos quedamos concentrando después del partido y bueno, esas cosas hacen un grupo, así que contento por eso. Se te venía negando hacer el gol del triunfo, la verdad que una emoción, te vi sacarte la camiseta, festejar con la gente, digo, lo inolvidable para cualquier jugador el festejo. Sí, más que nada, es que era ya sobre el final y bueno, uno por ahí no tiene una oportunidad como un delantero que convierte siempre y bueno, fue un desagogo importante para mí y bueno, para los chicos también. A descansar, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.